Por parte del DIC se realizó el primer maratón infantil de todos los CAE que tenemos en Lázaro Cárdenas. Tuvimos la participación de 220 alumnos y de padres de familia de los 11 centros de atención que tenemos en Lázaro Cárdenas. Seguimos comentando la convivencia familiar, es muy importante. La base de todo mal es la desincorporación familiar que ha habido, yo creo, en mi forma de pensar. Creo que todo lo que hemos venido viendo en cuestión de agresividad, en cuestión de violencia, creo que toda la raíz está en la familia. Creo que seguir fomentando la unión familiar es muy importante, no nada más en Lázaro Cárdenas, en todo el país. Conforme se va destruyendo este vínculo, esta raíz, vamos a tener unos ciudadanos lastimados, dañados. Y una persona lastimada y dañada también daña a los demás. Entonces hay que seguir esto, hay que seguir con este, no quitar este dedo del reino, que es muy importante. Gracias. 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 Gracias.